A unos meses de concluir el ciclo de la administración panista en Tepatitlán, Mario Franco Barba, tesorero municipal, dice no habrá año de Hidalgo. No, claro que no. Yo creo que ya son otros tiempos. Ya hay muchísimas leyes que, bueno, siempre nos están revisando. Y creo que es muy difícil que alguien haga algo. Si alguien lo hiciera, pues se tendrá que proceder con forma de derecho. Pero creo que no, y estoy seguro que no habrá año de Hidalgo como en años anteriores. Franco Barba pretende entregar cuentas claras al próximo encargado de la silla principal en la tesorería municipal. Lo más sana posible, las finanzas. Creemos que se ha estado pagando a tiempo a los proveedores. No queremos dejar deuda a proveedores. Lo mínimo posible. Y bueno, únicamente seguirá el crédito que se tiene para el acueducto. El tesorero afirmó que ha sido liberada la deuda de 5 millones de pesos a proveedores, que dejó la administración prillista y que esta situación no se repetirá en 2015. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.